¡Eh! 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 Cuando yo escucho una persona que a la gente tan grande siento yo También lo sé ejecutar, ese es un compie que debo a Dios También herencia de mi papá, tu amor fue que él se inició También herencia de mi papá, tu amor fue que él se inició La semana pasada por el segundo, estaban cayendo la pista y no quedó Pero ya eso, a dulz deína, estaba ya mantendo Con el sonido A muchos no recibo referencia, a todo el mundo no se la da Para mí es más que una riqueza, por eso la quiero conservar Y la presión con benevolencia, un cultivo pa' cosechar Y la presión con benevolencia, un cultivo pa' cosechar ¡Eso me viene por previsión! ¡Eso ya va a salir del suelo! También tocaba un tambor, era mi punto bisabuelo Alegre debe estar en el cielo, que sus hijos siguieron su ron Alegre debe estar en el cielo, que sus hijos siguieron su ron Alegre debe estar en el cielo, que sus hijos siguieron su ron Alegre debe estar en el cielo, que sus hijos siguieron su ron Alegre debe estar en el cielo, que sus hijos siguieron su ron ¡Eso es lo que 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 es Con el sonido A muchos no recibo referencia, a todo el mundo no se la da Para mí es más que una riqueza, por eso la quiero conservar Y la presión con benevolencia, con un cultivo pa' cosechar Y la presión con benevolencia, con un cultivo pa' cosechar Las remancias que son, que tú me vienes por tradición Que soy el baróco y del suelo, que también tocaba un tambor Era mi punto bisabuelo, alegre debe estar en el cielo Que sus hijos siguieron su don Alegre debe estar en el cielo, que sus hijos siguieron su don Sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!